Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hacer un vídeo, ¿vale? Voy a hacer un vídeo para que veáis cuál es, cómo tendríamos que hacer la siguiente actividad, la siguiente sesión, ¿vale? Lo que vamos a trabajar en la siguiente sesión. Vamos a crear un personaje a partir de un globo, ¿vale? El mío tiene forma de corazón, ¿ok? Pues vamos a crear un personaje a partir de un globo. Vamos a pintarlo, a decorarlo de la manera que queráis, ¿vale? Y luego trabajaremos qué personaje es ese globo, qué voz tiene, cómo se mueve, ¿vale? Vamos a ello. A partir de aquí, hemos decorado el globo a nuestro gusto. El mío, por ejemplo, son dos chicas, una con el pelo rizado, la otra con el pelo liso, con unos pendientes muy bonitos, que lo he hecho con un recorte de revista. Los he pegado con fiso y he decorado sus caritas. Una tiene un lunar, la otra el pelo rizado, una tiene los ojos azules... Espero que os guste, chicos. Hola, ¿qué tal? Bueno, una vez que hayamos hecho la primera parte del tutorial, que es hacer nuestro globo, ya tendríamos esto, ¿vale? Este es mi globo, con el que vamos a hacer un personaje que tendrá una voz, un cuerpo y luego le pondremos una música con la que se moverá. La música hará que este personaje se mueva, se desplace y veremos cómo este cuerpo se mueve por todo el espacio. Por ejemplo, yo este personaje, yo me lo coloco aquí, ¿vale? Y con eso haría una voz. Por ejemplo, sería esta. Hola, me habéis pillado. Me llamo Tomás. Soy tímido y asustadizo. ¿Vale? Por ejemplo, esta sería la voz de Tomás, mi globo, y luego le pondría un cuerpo a esta voz y podría tener una conversación con un compañero o podría hacer un monólogo, hablar yo solo y contar algo sobre mí, sobre este personaje que ahora seré yo. Todo esto lo hacemos para poder jugar, poder divertirnos y por un momento dejar de ser nosotros, tener una conversación con el compañero o hablar solos, como ya he dicho antes. Y luego el último paso sería el que he dicho, ponerle una música y moverlo. Bueno, espero que esto os sirva de mucho, que lo pasemos muy bien y que seguro que saldrá genial. Muchas gracias. Adiós.